He vivido intentando encontrar alguna solución para no volverme a tropezar en cosas del amor He perdido el tiempo viendo pasar en más de una ocasión y esa estela que tu cuerpo dejó en mi habitación Oh no, quiero verte, quiero hacerte el amor una vez más Quiero oírte y sentirte en mi cama al despertar Quiero ser esa persona con quien tú puedas soñar Que la luna está a la altura y la vamos a alcanzar Ay, ay, la, 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 la... Ay, ay, la, 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 la... He vivido intentando encontrar alguna solución De para no volverme a tropezar en fosas del amor Y he perdido el tiempo viendo pasar más de una ocasión Y esa estela que tu cuerpo dejó en mi habitación Quiero verte, quiero hacerte el amor una vez más Quiero oírte y sentirte en mi cama al despertar Quiero poseer esa persona con quien tú puedas soñar Que la luna está a la altura y la vamos a alcanzar Quiero verte, quiero hacerte el amor una vez más Quiero oírte y sentirte en mi cama al despertar Quiero poseer esa persona con quien tú puedas soñar Que la luna está a la altura y la vamos a alcanzar ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué peto! ¡Qué peto! ¡Qué peto! ¡Qué peto! Lo he sabido de mi casa, ¿está escuchando? Sí. El oído pasa por ahí, no se puede pasar tiempo. Sí, yo me he desaltado por ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? No. El oído pasa por ahí, no. Sí, no, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Mientras escribía mi canción, ahora todo está olvidado, unos versos sueltos por amor. Visto con mi telescopio de viento, miles de estrellas en mi universo. Una constelación más hermosa que nos ocurre desde luego. Mientras escribía mi canción, ahora todo está olvidado, unos versos sueltos por amor. Visto con mi telescopio de viento, miles de estrellas en mi universo. Una constelación más hermosa que nos ocurre desde luego. Visto con mi telescopio de viento, miles de estrellas en mi universo. Una constelación más hermosa, más hermosa. Visto con mi telescopio de viento, miles de estrellas en mi universo. Visto con mi telescopio de viento, miles de estrellas en mi universo. Visto con mi telescopio de viento, miles de estrellas en mi universo. Visto con mi telescopio de viento, miles de estrellas en mi universo. Visto con mi telescopio de viento, miles de estrellas en mi universo. Visto con mi telescopio de viento. Visto con mi telescopio de viento, miles de estrellas en mi universo. que ha estado olvidando la semana entera. Dice que para hacerle ya haya una ofrenda, porque había cumplido ocho primaveras. Sigue volviendo a su rincón, en el cual pierde la razón, como otro loco cualquiera. Buscando con gran ilusión al fondo de su corazón, aún tiene clara vida entera. Sigue volviendo a su rincón, en el cual pierde la razón, como otro loco cualquiera. Buscando con gran ilusión al fondo de su corazón, aún tiene clara vida entera. Sigue volviendo a su rincón, en el cual pierde la razón, lleva los zapatitos cargados de arena y en un bolsao hay cuatro monedas. Sigue volviendo a su rincón, en el cual pierde la razón, y con el minero, con gran piruleta. Sigue volviendo a su rincón, en el cual pierde la razón, y con el minero, con gran piruleta. Sigue volviendo a su rincón, en el cual pierde la razón, como otro loco cualquiera. Sigue volviendo a su rincón, en el cual pierde la razón, y con el minero, con gran ilusión al fondo de su corazón, aún tiene clara vida entera. Sigue volviendo a su rincón, en el cual pierde la razón, y cuando empieza a caminar, no ha de volver la vista atrás, si quiere ver esa frontera. A la que llega sin pensar, que todo solo era un disfraz, por el que dio la vida entera. Sigue volviendo a su rincón, en el cual pierde la razón, como otro loco cualquiera. Buscando con gran ilusión, al fondo de su corazón, aún tiene tal la vida entera. La vida entera. La vida entera. La vida entera. Gracias, gracias. Bueno, y así, la vida entera se pasó este loco ahí en su rincón. Pensando, tocando, escribiendo, cantando. Y bueno. Y ese loco es este loco. Compuso apenas hace una semana, pues este tema le vamos a tocar hoy. Que si no os gusta, porque se hace un por culo a todo. ¿Qué tal? Y hace tres años, que le he hecho un por culo a todo. Y bueno. 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 pasos, incertidumbre, nada que haga pensar en el ganar, en el fracaso, y grabó a fuego, y grabó a fuego, todas las mentiras muy profundas en su piel, y grabó a fuego, las grabó a fuego, y ahora se pregunta, ¿quién carajo será él?, y grabó a fuego, y grabó a fuego, todas las mentiras muy profundas en su piel, y grabó a fuego, las grabó a fuego, y ahora se pregunta, ¿quién carajo será él?, y grabó a fuego, y grabó a fuego, todas las mentiras muy profundas en su piel, y grabó a fuego, las grabó a fuego, y ahora se pregunta, ¿quién qué carajo será él? en su piel, en su piel, y grabó a fuego, laszens en su piel, y ellos fueron más hund? ¡Aplausos! 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 ¡Oh, chungo! ¡Aplausos! ¡Lo tengo un montón de pareños perdidos ahora! ¡A costa más alguno! Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias a esta otra. ¡Aplausos! ¡Otra! 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 ¡Otra!